Bienvenidos, este es un avance en las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición Mediodía de Noticias 12. Escuelas parroquiales de Managua acatan orientación de la Comisión para la Educación Católica de evitar clases presenciales debido al coronavirus. Analista político Fanora Vendaño asegura que el Estado de Nicaragua debe crear una política de nación para que los nicaragüenses puedan enfrentar la pandemia del coronavirus. Realigen por cinco años más a Luis Almagro en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Señora representante de Granada, de esta manera ha sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos para los próximos cinco años, señor embajador Luis Almagro Lemes. En mi calidad de presidente de este 54º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y sin perjuicio de que todos y cada uno de los jefes de delegación que la integran lo hagan individualmente, extiendo en nombre de todos la más calorosa y sincera felicitación. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición Mediodía de Noticias 12.